Por ejemplo, si de aquí voy a atacar la cabra, o de aquí quiero hacer eso, y atacar aquí, y dejar su mano, dejar su mano. Cada vez que él entra, no va a seguir la mano. ¿Entienden lo que quiero decir? Cada vez que saca la mano, ¡pum!, él ataca luego. Si, si él viene atacando, si él saca la mano de atacar, ¡pum!, esa es la actitud. Si, pero si es muy importante de escuchar, de no bloquear, jeje, atitud, mentalidad, de no bloquear, él ataca, ¡pum!, pero ¿por qué cuando toco? Porque la distancia que él tiene que viajar, él tiene que andar de aquí hasta aquí. Yo vuelvo aquí hasta aquí. Tengo menos distancia para ver. Abnormal, si la ataca, yo voy a ir. Ok, para entrenar eso, para desarrollar esa actitud, tiene que hacer ese ejercicio. Él puede confiar como quiere, ¿por qué funciona ese nivel de igualdad? De aquí, estoy controlando esta mano aquí. Saco por aquí. Él puede carregar para atacarme por el tiempo. Pero cuando veo aquí, él carrega. Yo no voy a atacar directamente así. Yo tengo que atacar por medio de aquí porque estamos tratando todos las actitudes de cuchillo y maravilloso. Hay que cortarle. El cuchillo toca aquí y parte del cuchillo detrás. De manera que cuando abran la pasada, porque muchas veces cuando enseño la pasada digo, vas por aquí, tira la mano, va a caer ahí. Cuando digo, ¿quiere carregar? No está. Pero cuando ataco ahí, sigo eso. Ese tira, tirando eso, para atacar aquí. Con eso, eso de todo, tengo el codo contra Vicente. Pero él sabe que yo voy a meter uno aquí y meto uno aquí. ¿Verdad? Aquí. Empieza de aquí. Ese es para inclinar esta parte del brazo. Yo, para eso. Para eso. Para empujar este brazo. Se necesita. Se necesita. Después, al otro lado. No estamos haciendo eso. ¿Qué es eso? Eso es lo que es. Y así no tengo movimiento. Y, en vez de atacar aquí, yo voy. Me voy a atraer aquí. Me vaya haciendo eso. ¿Por qué? Yo le doy aquí. Yo le doy. Esa es la verdad. Yo le doy. Gracias. Y esa forma de respecta. Y en muchos no había cuchillos ni palos largos, pero cualquier arte marcial en China, Kung Fu, para ser reconocido en el sistema, hay que tener una forma de arma. Entonces, he introducido un par de cuchillos y el palo largo, para que el luchón sea reconocido como una forma de arma. Porque todo el mundo tiene palo largo, pala, una lanza, una flecha. ¿Ok? Y dice, ¿alguien pasa? Apunta. Por ejemplo, si llega un poco de fuerza. Si él está aquí, yo ya no tengo más para amenazar. Amenazar, sí. Amenazar. Si él está haciendo fuerza, tengo que dejar. O tengo rigidez. Porque eso no sirve más. Pasando punte no sirve más. Ahora. Ahora. Ahora, otra manera de esmenar, es cuando comer oliva. Y, cuando el hueso, cuando el hueso toca el pelo, lo rompe. Es como un fútbol. ¿Entiendes? Cuando tiras balas, trrr. ¿Eh? Está bien. Y va. ¡Pah! 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 Pero, este elemento para que yo haya estado donde había estado. ¡Pah! 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 Como el paciente, es como yo lo 373. Hay que tener un buen calentón. Para poder controlar los palos baros. Pero la teoría, con ser perpintosa, es la línea reta.